Conseguir toda clase de favores, agradar a otras personas o hacer que estén de acuerdo con ellas, son acciones que se facilitan con una adecuada estrategia psicológica y que las gentes con poder conocen muy bien para engañar, manipular o incluso convencer a los demás de que están haciendo lo correcto o lo que es su deber. Cosas que tu jefe, tus profesores y personas con poder a tu alrededor, consciente o inconscientemente, saben muy bien. Te presento a continuación estos 7 trucos psicológicos científicamente comprobados con los que quizás te estén engañando. Udé. Te hacen creer que puedes elegir. Las personas detestamos que nos digan qué hacer. Preferimos tener la opción de elegir por nuestra cuenta lo que haremos. Si te quieren obligar a hacer algo, es posible que estén utilizando un truco psicológico sencillo para ello. En lugar de darte una orden, te entregan tres opciones que parecen diferentes entre sí, pero que llevan a un resultado muy similar. Así buscan que pienses que estás decidiendo por tu propia cuenta, mientras que en realidad quien formula las opciones, sabe que con esto desde un principio conseguirá lo que quiere. Se ha comprobado que este truco funciona sobre todo con niños y personas testarudas o indecisas. Te obligan a hablar. Para lograr que otras personas digan algo, está comprobado que hacer un silencio en la conversación y mirar a los ojos a esa persona es lo más efectivo. El silencio genera incomodidad y si a eso sumamos el tener una mirada fija encima, puede que sintamos más ansiedad y nerviosismo que de costumbre, por lo que podríamos caer en la tentación de contestar rápidamente y sin pensarlo demasiado para terminar con este momento de incomodidad, brindando así información que de otro modo no revelaríamos. Te disuaden para que hagas un favor grande. Quienes necesitan que otra persona les haga un favor grande utilizan un truco con el que otras personas acceden con más facilidad. Primero le piden un favor más pequeño. La gente tiende a estar más dispuesta a realizar un favor más grande si previamente ya hubo otro más pequeño, pues se sienten necesarios e importantes. Eso es un excelente truco. En el trabajo, por ejemplo, puede que te quieran hacer creer que eres una pieza valiosa para la empresa, pidiéndote un favor pequeño que implique cierta responsabilidad de tu parte para luego pedirte uno mayor. Despiertan tu agrado. Lograr agradarle al resto no es tan difícil como se cree, ya que existen ciertos trucos psicológicos que como seres humanos siempre nos terminan condicionando. Uno de ellos es estudiar el lenguaje corporal de la otra persona e imitarlo sutilmente, por ejemplo, durante una conversación. Esto incluso tiene nombre. Se le conoce como efecto camaleón y hace que algunas personas se sientan más cómodas con quien les está imitando por compartir algo, aunque la imitación solo se perciba inconscientemente. Te hacen negociar cuando tienes demasiado cansancio como para enfrentar la situación. Un truco psicológico muy útil para conseguir que otras personas hagan lo que buscan o que estén de acuerdo con ellas, es presentar la cuestión cuando la otra persona está cansada, ya que lo analizarán menos y no tendrán la suficiente energía como para discutir. Esto es muy común en trabajos, se llama a la persona justo cuando está terminando el día laboral, tarde en la noche o muy temprano en la mañana, cuando hay más cansancio, más distracciones o menos concentración, aprovechándose así de que tienes la guardia muy baja. Se ganan tu confianza. Una persona demasiado orgullosa o confiada en sí misma genera sospechas en los demás. Por eso, para lograr que el resto considere confiable a determinadas personas, éstas pueden admitir pequeños errores y equivocaciones para mostrarse humildes. De esta manera, se ganan la confianza de los demás y hacen que otras personas crean que son capaces de ser autocríticas y asumir sus errores. Una vez se ganan tu confianza en este nivel, es probable que tú inconscientemente reveles más cosas creyendo que estás frente a una persona clara y honesta. Y hasta consiguen que cargue sus cosas. Cuando alguien quiere que cargues los objetos que lleva consigo, pueden usar un pequeño y viejo truco psicológico en el que podrías estar cayendo. Esta persona puede que empiece a conversar y mientras habla te pase sus objetos rápidamente y casi sin pedírtelo. Al no estar prestando atención en esto por la conversación, quizá ni te lo cuestiones y tomes lo que te están entregando sin darte cuenta. Deberías estar atento ante estas técnicas psicológicas. Alguien podría estar usándolas contigo. Podrías más bien usar algunas de ellas para hacer tu vida más fácil, pero no abuses, ya que podrían volverse en tu contra. Si el video te gustó, por favor regálame un pulgar arriba y suscríbete al canal si quieres más videos así. Comparte esta información con tus amigos. Hay videos nuevos todos los miércoles y domingos. Recuerda que con este tipo de información, UDE despierta un poco más. Gracias por estar aquí y te espero en el próximo video. Hasta pronto.